¡Qué pedra divinación, lote divinación, lote divinación, lote divinación! ¡Qué pedra divinación! ¡Qué pedra divinación, lote divinación, lote divinación! ¡Qué pedra divinación, lote divinación! ¡Qué pedra divinación! ¡Qué pedra divinación, lote divinación! ¡Qué pedra divinación, lote divinación! ¡Qué pedra divinación, lote divinación! ¡Qué pedra divinación! ¡Qué pedra divinación! ¡Qué pedra divinación, lote 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 divinación!